¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces ya que hemos llegado a ese sitio Pues completamos ese sitio Pero ese sitio nos desbloquea otro sitio Con lo cual vamos a ese otro sitio Que nos desbloquea otro sitio Que nos vamos a otro sitio De otro sitio Del sitio Del sitio Con otro sitio Que comunica Al otro sitio Ok, babo Ningún problema Entonces Ahora mismo tenemos como 80 frentes Y vamos completando poco a poco No, pero como Como una de mis políticas Es De cero 0 TP La gran mayoría De cosillas Lo primero es que no lo perdemos En ningún momento O sea Tardo o temprano Es que vamos a terminar Viendo todo Sí, eh Contra humanos No lo suelo hacer Si llaman Ropajes así Porque De hecho Creo No sé Tengo la sensación De que A básicos Les hago más daño Ah, vale Esa no me la sabia Vaya sorpresa Espérate Espérate Vamos a Casi ladinho Ataca o Ah, hola Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Gracias! Toma Pato puta ¡Nos kannst! ¡Ah! Tiene toda la pinta de que ahí Sabemos cómo llegar aquí Espérense un momento Por el momento nos vamos a quedar con este Por el hombre Ah, pero si de aquí es de donde venimos Falla mía de perspectiva Vale, pues entramos directamente aquí ¿Guardamos? Vale Pues volveremos en otro momento Pito, pito Si, total, luego nos va a tocar volver ¿Sabes lo peor de todo? Creo que no hemos visto la ciudad de... ¿Tú qué eres? ¿Atacas? Ah, no Es un alce Mira, el alce me ha venido bien para saber qué Si en este mapa Consigues una de... De cosas para... Para pociones Que no es ni medio normal O sea, son pociones que no te dan... Mucha cosa Pero te haces... Te haces 80, ¿sabes? En un momento Te haces ¿Qué es? ¿Qué es lo que te mandado? ¿Qué es lo que te mandado? Hola, sé que me vais a atacar No lo soporto Tu estómago no es problema mío Actuaremos cuando yo lo diga, no antes Bueno, será mejor que digas algo enseguida No tengo tiempo para eso Lo que pasa aquí es que nos han echado de nuestro hogar El Salón del Aguamiel, en la cima de la colina Nos han... Los Ricklings lo han tomado ¿Cómo pudieron venceros los Ricklings? Con tenacidad y efectivos No ayuda que nos hubiésemos acomodado allí arriba Mucha Aguamiel, demasiadas historias Muy pocas batallas ¿Y si contaras con un guerrero más? ¿Estás ofreciéndonos tu ayuda? Puede que baste con sangre fresca Para conseguir que estos vagos vuelvan a combatir Eso me parece divertido Vale, pues movámonos ¿Me va a dar misión o...? Ven, vagos bebedores de leche Venid aquí Sé que estáis empezando a sentaros aquí Y seguir con las vidas tranquilas A las que estabais acostumbrados en el salón Mirad esto Alguien de fuera tiene más pasión que cualquiera de vosotros Tan solo tuve que mencionar nuestra pequeña plaga Y se presentó voluntario sin dudar No quiero que un Trotamundos me aventaje en espíritu Así que subamos y acabemos con unos Ricklings Oye, a ver Ya llevo más de una guerra entre pechos Bueno, guerra, guerra, técnicamente solo una A favor del... ¿Tú eres imperialista o...? Aquí en Morwin como... Quiero decir Mejor me callo, ¿verdad? Ok, vámonos Creo que no he visto ninguno O sí, no lo sé No, no, no me he fijado mucho Yo solo sé que los... Los perros Nyx No pueden ser más feos los hijos de puta, eh No Yo voy a guardar por si acaso Yo voy a guardar por si acaso Un fuerte Que... Ah, vale, hola Mira, esto sí que no lo he visto venir Hostia, 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 hostia Eh... No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Creo que no. Lo comprobaré por si acaso. Porque de todos modos me interesa más el Hombre Loan. Por evitar según qué cosas. Luego ya... pienso... Ha sido fácil. Me alegra oírlo. De hecho, ese es el espíritu que necesito en mi segundo. ¿Deseas venir conmigo? ¿Tú qué? Mi acompañante. Si vamos a volver a vivir aquí, necesito recibir de nuevo la bendición de Rothmund. Necesito un testigo. Y bueno, ya sabes los descerebrados con los que trato por aquí. ¿Qué dices? Sería un honor. No perdamos tiempo hablando sobre ello, pues. Pero, ¿yo con qué...? ¿Con cuánta gente llevamos ya aliados? Podremos hablar después de que reciba la bendición. A ver, otro por aquí. ¡Quita el medio! Las lanzas no se... ¿Cómo cuentan? Son flechas. Vale. Me quedaré aquí y vigilaré el aguamiel. Vale. La verdad es que tengo pocas misiones al mismo tiempo ahora mismo. Yo creo que podría ir con unas 45 más. Venga, sí. A la hoguera. Yo es que las dejo siempre activas, ¿sabes por qué? Porque si no me pasa lo que me pasó ayer, que tenía una no activa, miré el mapa y dije, mira, ya he terminado con todas las misiones de aquí. Me fui y cuando activé otra misión me di cuenta de que tenía que volver a Carrera Blanca. Me di un por culo... Me di un por culo... No es... Bueno, pues ahora tengo un cubo. Eh... ¿Dónde está el cubo? Me quedaré aquí y vigilaré el aguamiel. Ahora es tu cubo. Está bien. No te preocupes por mí. Nosotros limpiaremos el cubo. Vete con Bullo. Hola. No te preocupes por mí. Y yo el de todo debería. ¿Y yo con quién? ¿Dónde se ha ido? Eh... Vale. Tira tú. Bueno, y luego están las mierdas estas. Bueno, esto no sé si tiene pinta de ser lo mismo. ¿Qué? ¿Ahora mismo? No sé qué es. Es... Supongo que será de... Algo. Alguna misión o algo. Ah, mira. Este sí que me quiere atacar. Vale, vale, vale. Opino exactamente lo mismo que tú. Claro. O sea... Sin entrar mucho en detalle. Ahora mismo activarlo no vale de nada, ¿verdad? Sí, sí, lo hace. Es que ya me he encontrado una. De hecho, por eso me rayé. Porque... De hecho... Interactúas. ¿Qué pasa a esto? Sí, sí, sí. Pero que te quedas aquí indefinidamente. Sí, en mi capilla. Simplemente, déjate hacerlo y... Y déjate de escucharlo. O sea... Va, pues eso lo haremos... Cuando nos lo pida, pues lo haremos. O sea, te la loco. ¡Uy! Un dragón. Hola. Un dragón. 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 Un dragón.